En uso de la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que desde el año 2018 que no estamos en presencia de la discusión de un presupuesto de la Nación y esto es algo que hemos venido criticando largamente desde el año pasado y nosotros creemos que no es aceptable que desde el Congreso tengamos que dejar como que está comprendido que todas las decisiones importantes cuando se refiere al endeudamiento de la Nación o cuando existe una emergencia o una situación como la que hubo que resolver a fines del año pasado con el terrible endeudamiento que tenía la Argentina para resolver durante este año creo que son temas que no pueden hacer que sigan resolviéndose en el ámbito del Poder Ejecutivo cualquiera fuera el color político que estuviera gobernando. Nosotros venimos hablando seriamente sobre esto de que tenemos o somos sometidos los legisladores en el Congreso a los abusos del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Bueno, porque existe una ley de administración financiera que sistemáticamente permite que las decisiones fundamentales aún habiendo un presupuesto de la Nación en cualquier momento el Poder Ejecutivo los pueda modificar. La ley de los DNU ¿Cómo es posible que todavía siga existiendo esa posibilidad de que interpretando de la manera que se le ocurra a un Presidente de la Nación para ejercer su poder interprete el artículo 99 de la Constitución Nacional como que siempre hay una emergencia que amerita el dictado de un DNU y evite la discusión de los temas centrales en este Congreso? También, yo me acuerdo el año pasado, el anteaño pasado la cantidad de DNU ómnibus que se dictaban desde el Poder Ejecutivo y se intentaba una autorización casi automática en esta Cámara para resolver temas centrales para la vida de los argentinos. Y yo quisiera hacer una comparación con aquellas situaciones del año 2019 en donde cuando se discutía en 2018 había un presupuesto que estaba basado en el ajuste sistemático de todas y cada una de las cuentas que favorecían al pueblo de la Nación. Y se tenía en cuenta para el planteo del presupuesto un sobreendeudamiento que realmente, bueno, terminó en esa toma de decisiones que tuvimos que hacer en el mes de diciembre y enero apenas asumido este nuevo gobierno en la Argentina. Y la verdad que nosotros, por ejemplo, teníamos algunos puntos en los que nos satisfacía la manera en que se había resuelto la transferencia de competencia a las provincias, por ejemplo, cuando se trataba de los servicios públicos, algo que no se terminó de concretar nunca. Y era muy distinto en donde nosotros veíamos que el descontrol sobre el sistema de los servicios públicos era una política de Estado. Y había un sistema que había resuelto adoptar una fórmula o un sistema que atacaba directamente a los jubilados y nosotros apoyamos que se lo derogara. Pero vemos en este presupuesto que al día de hoy todavía, después de una comisión bicameral que viene discutiendo y discutiendo y discutiendo, no tenemos una fórmula jubilatoria. Y acá viene el primer punto de nuestra disidencia. No podemos estar hablando de la protección de los más humildes, no podemos estar hablando de la desprotección de los jubilados y no tener la nueva fórmula jubilatoria. Es un hueco que tiene este presupuesto. Y la fórmula no aparece. Después, y sobre todo, ¿por qué es nuestra preocupación? Porque el 40% del presupuesto tiene que ver con esta asignación. Y acá, en este presupuesto, para el año 2021, de ese punto no se está hablando. Y yo me quiero meter de lleno en un tema en el que nosotros somos recurrentes en los planteos en las comisiones y en los proyectos de ley que se trata. Y siempre alineados a la idea de la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores. Cuando hablamos de los servicios públicos, en este presupuesto está ocurriendo una cosa que es muy grave. No se está tomando en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos y de los nuevos servicios públicos de competencia que hace muy poquito aprobó el Presidente de la Nación. Y esto no es un tema menor. Porque evidentemente, y en el presupuesto, por más que lo busquemos, no hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. Porque ya se habla de que se va a ajustar el cobro del servicio público de electricidad, del servicio público de gas. Es decir, no hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de los servicios públicos. ¿Y por qué me preocupo? ¿Por qué me preocupo tanto por esto? Porque hay un tema que es muy difícil de explicar. Fíjense, si nosotros leemos el artículo 92 de la redacción de este presupuesto para el 2021, hay una disposición que establece algo que hemos repudiado seriamente en el año 2018 cuando en la época del presidente Macri por un DNU se resolvió asignar 29.000 millones de pesos para pagar la diferencia entre lo que le costaba la energía en dólares, en pesos, a las empresas que distribuían y transportaban el gas en la Argentina y cuál era la solución en ese momento que la pagáramos los usuarios de consumidores de gas. ¿Qué ocurre? Hace muy poquito en el Senado de la Nación el Senado dice ah, esto está mal y realmente está mal ¿y qué hicieron? Derogaron ese DNU del presidente Macri. Pero pareciera ahora, por eso a mí me preocupa sobremanera, no hay una previsión para los consumidores, pero hay una previsión en el artículo 92 de proteger los intereses económicos de esas empresas que son proveedoras de un servicio público que pretende trasladar la imprevisión de lo que le costaba el gas en dólares y la diferencia en peso para que la paguen los consumidores, estamos hablando de una asignación de 29 mil millones de pesos para ese grupito de empresas que proveen un servicio público y no se está cuidando el interés del usuario. En este Congreso, mis estimados diputados y diputadas, hemos venido acá para defender los intereses del pueblo, no los intereses de un pequeño grupo de empresarios que tienen y crean empresa nada más que para favorecerse económicamente ellos. Por eso yo le digo, señora Presidenta y al señor Presidente de la Comisión de Presupuestos, no podemos dejar que ese artículo quede en este presupuesto porque el equilibrio de las cargas económicas lo tiene que ser siempre en favor de aquellas personas que son los usuarios y consumidores, es una disposición constitucional. Me tomé este tiempo para hablar de esto porque este es un desequilibrio en el presupuesto y en el caso de que nos ocupa desde nuestra fuerza política vemos que el interés económico de este grupo de empresarios que provee servicios públicos como si fuera un negocio, no importa el color político ni las consideraciones personales y humanas que tiene una fuerza política que yo creía que el anterior no protegía de manera humanitaria los intereses económicos de los usuarios y consumidores. Yo espero que hoy el Frente de Todo siga la conducta y la idea de que tiene una concepción humanista y que lo que protege son los intereses de los consumidores y de los usuarios por encima de aquellos que están haciendo pingües negocios. Voy a adherir a las consideraciones de Juntos por el Cambio el diputado Pastori y del diputado Contigiani y Esteves en cuanto a las consideraciones sobre la tasa que se cobra sobre el servicio público de transporte. Y vamos a pedir también en las consideraciones en particular que se saque esa tasa que carga el servicio que cae sobre la prestación del servicio de carga del transporte. Otro tema ¿qué pasa con los salarios? Cuando hablamos de salarios estamos hablando de los ingresos de los trabajadores de la Argentina y resulta que en el presupuesto no está la consideración. El esfuerzo máximo que han hecho los empleados públicos de la Argentina es tremendo y de los empleados privados también y no está la consideración de cuál va a ser la variación económica de estas personas que no han tenido paritaria y no sabemos cuándo la tendrán en el futuro. Quiero felicitar al presidente de esta Cámara 897 cargos se van a suprimir en lo que va de esta gestión y me parece importante porque significa que se está haciendo un esfuerzo. Ahora, no me gusta para nada y en esto va una pelota para Juntos por el Cambio la Auditoría General de la Nación que conduce el interbloque yo he escuchado decir que hay austeridad 292 cargos de personal va a aumentar la Auditoría General de la Nación. Yo pensé que no querían más gastos y que por eso se estaban absteniendo y no aprobando en general el presupuesto porque la aprobación del presupuesto en general es una manera de que le digamos al Poder Ejecutivo señor este es el ámbito en el que usted va a poder hacer los gastos las inversiones y los aportes que correspondan. Veo que se me enoja diputada enojesé pero esa es la verdad y es su interbloque y es junto por el cambio por el cambio ¿quiénes van a administrar eso? No se pongan nerviosos hace muy poco vamos a crear estamos creando una comisión bicameral que va a tener cargos a donores mi querida diputada sin embargo usted se quejaba como que era una barbaridad bueno esa agencia la Auditoría General de la Nación va a aumentar 297 personas para eso qué mal quiero hablar en favor del presupuesto se aumenta el porcentaje en educación eso tiene un valor enorme se aumenta el 56,6% eso va en línea con nuestra fuerza política en vivienda no quiero dejar de destacarlo el aumento del presupuesto 3,3 veces el presupuesto en vivienda y le reconozco a Juntos por el Cambio esta ley que se dictó en su gobierno que crea el RENAVAP porque la urbanización de los barrios que están sufriendo la falta de urbanización y la integración sociourbana sin presupuesto es imposible de hacerlo bueno veo que en este presupuesto eso va a suceder el agua potable es impresionante 58% se aumentó el presupuesto eso habla a las claras de un presupuesto que tiene alguna que otra concepción humanista vaya que si la tiene en ese sentido en conclusión yo he dicho tres, cuatro puntos que me preocupan seriamente no dejemos pasar esto de los servicios públicos ni de los nuevos servicios esenciales públicos en competencia no dejemos pasar que los empresarios que hacen una empresa para proveer un servicio público tienen que hacer ellos sus inversiones y no pretender que los usuarios y consumidores paguen los aumentos de tarifa para presionar sobre eso hemos presentado un proyecto para que se declare la zona fría de la provincia de Mendoza el sur de San Juan algunos distritos de Salta y de muchos municipios que forman parte del Gran Buenos Aires nada se ha dicho al respecto y si se quiere asignar 29 mil millones de pesos a esos 5 empresarios que proveen un servicio público porque no pudieron prever que el dólar iba a aumentar cuando compraron el gas y después se lo dieron a los usuarios tiene que haber un equilibrio y si desde la política y desde el Congreso no damos ese mensaje quien esté gobernando no importa porque parece que junto por el cambio o el frente de todo cuando los empresarios presionan los usuarios y consumidores de los servicios públicos que son esenciales estamos a pérdida muchas gracias señora Presidenta gracias diputado en uso de la palabra